Y ahora salió a janguear, quiere divertirse, está cansada de pensar No le hace caso a nadie, ya nadie la complace Piensa que no es suficiente, y ante la gente luce que está feliz Pero si sus ojos hablaran, gritaran que ella ya no quiere vivir Vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Y vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Pero solo es un juego, 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 de quien no la supo cuidar Y ahora tiene una herida que con alcohol solo la puede sonar Pues ya nadie es suficiente, siempre está sola pero con mil pretendientes No le importa lo que le diga la gente, y su versión de ahora la de antes es diferente Hasta que sienta algo distinto, y pa' mí que tú y yo combinamos por instinto Yo te doy un amor nunca antes visto, y la noche en mi cama del color que tú quieras yo te la pinto Tenerte un honor, lo que tú desees te doy al por mayor Si vienen yo sé que no va a ser un error, porque sola te ves bien pero conmigo te verías mejor Vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Y vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Pero solo es un juego, 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 de quien no la supo cuidar Y ahora tiene una herida que con alcohol solo la puede sonar Ella no cree en el amor, prefiere la soledad No tiene corazón, ya conoció la maldad Ella no cree en el amor, prefiere la soledad No tiene corazón, ya conoció la maldad Pero no sabe a jantear, quiere divertirse, está cansada de pensar No le hace caso a nadie, ya nada la complace Piensa que no es suficiente, y ante la gente lo sé que está feliz Pero si sus ojos hablaran, gritaron que ella ya no quiere vivir No quiere vivir Vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Y vártel, délame otro, pero doble a ver si pega lo que han roto Al serle envío una foto y descacho, no olvido lo que pasa entre nosotros Pero solo es un juego, 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 de quien no la supo cuidar Y ahora tiene una herida que con alcohol solo la puede sonar Javiela, Los Santos Bay, The Zoom J.P.D., J.P.D., W.R. Winson, Winson Rivera, oh, 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 Gracias por ver el video.